Bibi bitch Soy la más mala La más mala de España Vaya vaina Soy la bebé No aguantarías Ni una semana Máte mis zapatos A ver si aguantas Tengo presión Por todos los lados Soy una chica Eso no es nada Me salió Snake Ese no está La Leota Eso sí está Tú eres humano Y eso no es mala Dime qué hacemos A ver si volvemos Voy pa'lante Nunca pa' atrás A ver si me llegas A ver si me llegas Todos los días Me pongo a contar Pierdo amigos Por hacer tantos racks Solo más mano Siempre con ganas Tú eres un soso Yo me creo soso Al menos Dios sabe Que yo soy una G Me da igual lo que la gente Piense de mí Yo ando curiosa Hoy estoy detrás de ti Él puede querer a otras A ninguna como a mí Tengo presión Tengo presión Por todos los lados Soy una G Eso no es nada Me salió Snake Eso no está Dale a Tam Eso sí está Tú eres humano Tú eres humano Y eso no es mala Dime qué hacemos A ver si volvemos A ver si nos vemos Voy pa'lante Nunca pa' atrás A ver si me llegas A ver si me llegas Tengo presión Mi plan.